Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al canal de YouTube del Mañanero. Como todos los sábados, usted recibe una conversación con alguien muy importante para mí. Alguien que no solamente significa en términos sentimental, sino también en términos profesionales. Decidimos llamarlos mis influencers, porque son personas que han influido sobre mí y de manera positiva. Y yo entiendo que como influyeron en mí, que estaba medio perdido, pueden influir en ustedes. Así que el día de hoy es muy, muy, muy especial, porque esta persona es querida por todos. Estuvo en la casa de todos a diario. Luego fue alcalde de muchos, de otros tantos. Luego fue padre de mi hermano. Oiga, gente, oiga, qué complicado esto. Padre de mi hermano. Y luego, padre mío también. Así que vamos a recibir a Roberto Salcedo, padre. Muy bien, feliz de estar aquí. Qué bueno. Pienso que esta conversación es una excepción. Porque usted ha hablado de personas que han influido y personalidades. Y de repente me sienta a mí aquí como que es una osadía de parte suya. Entonces, ¿en qué yo lo influí? ¿En qué yo lo influí? Tú sabes que esa es la pregunta de todo el invitado. Y se sorprenden que yo influencio el de Bolli. ¿Por qué? Bueno, pues le explico. Cuando yo comienzo en los medios de comunicación, yo hice como un foda de todo el que estaba en medios de comunicación. Y empecé a buscar grandes ejemplos y qué camino seguir. Y usted es de los que ha logrado muchas cosas. Entonces, tenía algo en común con otras figuras. No en tan poco tiempo. No, no, no. En mucho tiempo. En mucho tiempo. Bueno, pero eso también, eso es parte de la influencia de que hay que esperar. De que las cosas no son de la noche a la mañana. Hay que ser persistente, claro. Entonces, usted tenía, usted era productor. Y yo me puse a buscar Don Freddy, Corporan, usted, Hochi Santos. ¿Qué en común tienen? Todos producen. Todos son dueños de espacios, aparte de otras cosas. Pero ese era como el factor común. Y yo dije, pues yo tengo que tener un programa, entonces. Claro. Porque si el factor común en ello es el productor, entonces ahí yo decido poner mi programa. Luego, entonces, desde el punto de vista político, usted también influyó. Y no solo que influyó, que apadrinó. Y a mí me gustaría que sea usted que cuente sus inicios en la televisión y cómo usted llega a producir. Sí, bueno. Yo me formo como un actor serio, un actor de teatro. Artes escénicas. Una formación muy rígida. ¿Por qué artes escénicas? Y tuve el privilegio. Eso fue una coincidencia. Yo conocí en Puerto Rico, yo vivía allá, y conocí a un amigo. Se llama Frank. Bueno, hace muchos años que no le veo. Y un día le digo yo, Frank, vamos a Plaza Las Américas, que tengo que comprar algo. Me dice, no, no puedo porque yo tengo clase de teatro hoy. Eso fue un viernes. Yo, ¿de qué? ¿Tú tienes clase de teatro? ¿Cómo clase de teatro? ¿Y qué es eso? Me dice, no, no, que yo estoy estudiando teatro porque aquí hay un campo, aquí se hacen muchas telenovelas, aquí se hacen muchas obras de teatro en Puerto Rico, y yo estoy estudiando eso. Me dice, mira, te voy a invitar a una obra para que tú veas. Efectivamente, me invita a una obra. Recuerdo yo que era un monólogo interpretado por Félix Monclova, un extraordinario actor. Se llama Diario de un Loco, de Nicolás Gogol. Lo recuerdo como es. Y yo fui, y me pareció, era un teatro relativamente pequeño, y a mí me pareció formidable, y yo tuve la osadía y el atrevimiento de decir, eso lo hago yo. Hoy estamos hablando de uno de los actores más formidables que yo he visto. Eso lo hago yo. Y me entusiasmo, y le digo, mira, Fran, yo quiero estudiar teatro. Y me pongo a estudiar teatro. Sí, terminé, me formé. Recuerdo yo que en la academia donde yo estudiaba, había muchos actores de novela. Y entonces, Telemundo, que era el Canal 2, producía muchas telenovelas, y necesitaban extras. Y lo mandaban a buscar a la academia. Y como los profesores eran actores de novela también, se llevaban a los propios alumnos. Me llevaron a mí, y yo hice una escena. La sorpresa de mi tía, pues yo viví en casa de mi tía, fue verme en horas de la noche, en la televisión. ¿Y qué tú buscas ahí, muchacho? Y yo, oh, yo soy actor. ¿Cómo que actor? Bueno, el tema es que vine a República Dominicana, al país, y me enrolé en la corriente teatral de ese entonces. Que se hacía mucho teatro en Bellas Artes. ¿Por qué no se quedó en Puerto Rico? No, porque como que tenía que venir. La familia estaba aquí, en su inmensa mayoría, y entonces, como que este era mi origen, ¿no? Vine aquí, finalicé bachillerato allá, y entonces, como yo vivía cerca de Radio Televisión Dominicana, a mí era que me enviaban para yo anunciar las obras. Anuncia las obras. Entonces, de tanto ir al Cho del Mediodía, Julio César Matías Pololo me dice, pero mira, ya que tú vienes con tanta frecuencia, tú vives cerca por aquí. Y yo, sí, sí, muy cerca. Y me dice, sin compromiso, ven y te usamos de vez en cuando de extra. Y yo, ah, perfecto. ¿Cómo no? Yo no hacía nada total a esa hora. Y yo iba muy temprano a mi Cho del Mediodía, sin estar nombrado, sin cobrar. Yo llegaba muy temprano, los esperaba, ¿eh? Y así yo comiencé a salir en pantallazos, en cositas. En el año 78, cuando gana Antonio Guzmán, se lleva al Cho del Mediodía. Pero ya yo había sido nombrado. Ya yo ganaba 400 pesos. ¿Cuánto? Pero estaba recién casado. Mucho. En ese entonces, yo pagaba 90 pesos de juego de comedor, 65 pesos de juego de aposento. Que antes se fiaba en cada cosa. No, no, cada cosa fiada, claro. Y pagaba 145 de casa. Cuando ustedes calculan eso, yo ganaba 400 pesos, literalmente no daba. Hay que pagar luz, hay que pagar esto, comida. Es verdad que éramos Angélica y yo, pero había una jovencita que nos asistía, que asistía a Angélica, y entonces sale embarazada de Robertico. Robertico nace en el 78, 79. El tema es que cuando yo voy, a Toy de Camps, que en paz descanse, lo nombran en Radio Televisión Dominicana, director. Y yo voy a mi programa un lunes, y me dice Julio César Matías, no, mira, el Cho del Mediodía se acaba de ir de aquí, y van a comenzar otro programa, se llama el Cho del Cuatro, y nosotros nos vamos a quedar en este programa. Y Julio César me había dado la oportunidad de entrar al Cho del Mediodía. Lo lógico es que yo me quedara con ellos. Y le digo, mira, pues yo me quedo. Me dice, ¿cuándo tú ganas en el Cho del Mediodía? Y yo, bueno, me pagan 400 pesos. Y dice, aquí no podemos pagarte eso. Aquí podemos pagarte 250 pesos. Guau, yo inmediatamente calculo 90 pesos de juego de comedor, 65 de aposentos, 145 de casas, 250. No, no da. Y le digo, ¿ustedes me permiten escribir? Me dice, pues siéntate ahí, yo te busco una mascota. Me dice, por oro. Y yo, bueno, perfecto. Si me dejan escribir, yo comienzo una nueva etapa en mi carrera. Es una oportunidad que no tenía en el Cho del Mediodía. Y comienzo a producir mis propios personajes. De ahí es que surgen todos esos personajes que se hicieron muy populares. ¿Cuáles personajes? Armando Lío, el Padrecito, Linares, Facundo. Todos esos personajes que surgieron. Bueno, de repente yo hago así y comienzo como a brillar en la televisión. Y la gente me conocía por los personajes y todo muy bien. Ya me habían llevado a 800 pesos. No, no, ya yo era un terrateniente de la televisión. Un potentado. Un potentado. Y entonces me iba muy bien. Freddy Verasgoico, que en paz descanse, me llama y me hace una visita. Como yo no tenía juego de sala, yo lo recibo en el comedor de la casa. Me dice, mira, nosotros queremos que tú vuelvas al Cho del Mediodía. Y me hace una oferta por 3 mil pesos en ese entonces. Eso era mucho dinero para yo regresar al Cho del Mediodía. Pero yo no podía como hacerle eso a Julio César, a Monina, a Julio Aníbal Sánchez, María Rosa Almanza, al que en paz descanse. Esa gente para mí eran como mis protectores. Y yo permanecía ahí. Yo le dije, mira, yo quizás más adelante, pero ahora mismo yo no puedo. El tema es que el programa comienza a decaer un poco, porque los dueños como que le perdieron un poco de interés, no sé. Y efectivamente decido irme para el Cho del Mediodía. Y Julio César también se va para el Cho del Mediodía. Yo ganaba 3 mil pesos. Recuerdo que el maestro Rafael Solano tenía un programa. Y una vez por semana, y me pide que le escriba un libreto, una vez por semana, y me paga mil pesos mensuales. No, no, mucho dinero, mucho dinero. El Cho del Mediodía se va de reintera color, no, de reintera color visión. Y entonces ahí me hacen la oferta para que yo produjera Calientísimo del 9. Ya yo era una figura más o menos conocida, ya el asunto había variado. Y entonces surge Calientísimo del 9, un programa muy popular con Nuria y con Julio César Matías. Nuria Piera, en su rol de conductora de programa, que era muy divertida. Nuria lo disfrutaba mucho. Entonces pasamos unos años en Calientísimo del 9. Fue un programa que logró unos niveles de rating impresionantes. Y me dio mucha satisfacción porque era como la primera responsabilidad que yo tenía de producir un programa. Luego viene la guerra de las papeletas y entonces se va mi compadre Milton, se va Cuquín, se fueron un grupete de gente. Entonces ya ese era un equipo que trabajaba conmigo y Julio César Matías. Ya trabajábamos juntos. Entonces yo tomé la decisión de irme con ellos. Y ahí me hacen una oferta, una oferta muy jugosa. Pero entonces, bueno, ahí surgió todo. Surgió 7x7 Roberto, surgieron otros espacios. Hasta mi salida que se produce ya cuando yo asumo la alcaldía en el año 2002. De antes de entrar a la alcaldía, de los papeles que le tocó interpretar en Bellas Artes, ¿cuál usted recuerda? ¿Eran obras más densas o había comedia también? Habían comedias, por ejemplo, Se busca un hombre honesto, de Franklin Domínguez. Ahí yo hacía todo para nadie. Era una especie como de comunista. Después, Donde están las manos de Dios, de Carlos Solórzano, que ahí trabajé con Fernando Cristóforo, un actor joven, talentosísimo, que murió muy a destiempo. Trabajamos en muchas obras de teatro, muchas, muchas. ¿Cuál fue el papel más difícil que usted recuerde? El más difícil, yo creo que ese fue uno, en las manos de Dios, de Carlos Solórzano. ¿Qué tenía de difícil? Que el personaje tenía como que desdoblarse mucho. A veces esos personajes que tienen una personalidad, que comienzan de una manera y van desarrollando otras personalidades, el actor tiene que ir en su momento sintiendo y vibrando con el personaje. Ahora me pasa mucho con algo que estoy haciendo. Entonces, ese personaje a mí me dio mucha satisfacción interpretarlo. Y otros personajes, también, que hice en el teatro, bueno, fueron tantos que, imagínense, recordarlos. Donde está la señal de la cruz, que fue otra comedia que hicimos nosotros en casa de teatro. Ahí también tuve un personaje que tuve que trabajar mucho, me dio mucha satisfacción. Y luego, luego me voy allá a mi televisión de manera definitiva. En esos personajes de humor, ¿cuál se parece a Roberto? Al Roberto que está aquí sentado. Ninguno, ninguno, ninguno. Ninguno porque yo soy una persona muy reposada, soy una persona muy, como muy puesta, ¿no? Me gustan las cosas formales. Y imagínense, Armando Olivo era un loquito. Linares era un hombre que, Angélica, siempre me ha dicho, se ofendía, porque yo le había hecho un personaje a ella. Dije, porque la mujer, Linares, pásame esto, pásame lo otro. Entonces, dice, fue a mí que tú me sacaste. Entonces, no se parece mucho a mí, yo no me dejó sentir en la casa. En fin, fueron cosas que surgieron en su momento, pero que no fueron retratos míos. Entonces, cuando usted hace humor, ¿también se desdobla el Roberto normal? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero siempre que hemos tenido, y todo el que comparte, un hombre de un humor, hacer reír. Sí, sí. Bueno, mi personalidad es una personalidad, digamos, fácil, llevadera. Me gusta sonreírme, me gusta sentirme alegre, sentirme feliz. Claro, claro que sí. Cuando yo hablo de la formalidad es porque yo me desarrollé en un ambiente, digamos, en mi hogar, un ambiente con cierta rigidez en la formación. Mi padre fue militar, fue jefe de entrenamiento militar. Entonces, como el cumplimiento de los horarios, llegar temprano. O sea, como toda esa disciplina yo me la he aplicado en mi vida, soy muy consistente en los proyectos que emprendo. Y yo pienso que ese es el Roberto, ¿no? El Roberto que a mí me satisface. Independientemente del Roberto Jocoso que pueda haber, que me gusta estar distendido, me gusta un poco la formalidad. De la formación actoral, ¿qué se ha aplicado o qué usted ha podido aplicar en su vida normal? Mucho. Bueno, porque la preparación de actor me permitió a mí llegar a la televisión con una visión, digamos, y con unos conocimientos de manejo de voz y de todo eso que me permitió posteriormente hacerme conductor de programas. Ustedes recordarán que yo conducí un programa de ocho horas de televisión. Es más, cuando 7x7 comenzó, era de once horas. Ha sido el programa más largo que jamás haya tenido la televisión dominicana. ¿Once horas? Y yo conducía once horas yo solo todos los domingos. Una locura. ¿Cómo se dividía? Eso comenzaba a las siete de la mañana y terminaba a las seis de la tarde. Yo, la producción giraba en su primera fase como un programa más orientado a adultos, pero como más orientado a concursos para que los niños pudiesen digerirlos. Y luego el programa iba como en creciendo, iba en un proceso de maduración al extremo de que después tenía que sentarme con el doctor José Francisco Peña Gómez, con los líderes de ese entonces, que en Paz Descanse. Es decir, que el programa alcanzaba un nivel de madurez muy grande. Luego, el programa se redujo a ocho horas y por ocho horas permanecí como casi 15 años conduciendo ocho horas de televisión. Ocho horas de televisión significa, Bolívar, que usted va a Miami, compra, regresa y yo estoy en el aire. Sí, una locura. Eso es una locura. Yo llego a España y usted está en el aire y yo estoy en el aire. Sí, sí, usted chequea. Yo chequeándome y usted está terminando ahora. Ahora. Eso ocurría. Entonces, uno tenía que desdoblarse. Y esa forma de uno desdoblarse, obviamente que el teatro me ayudó mucho a pasar de un concurso donde me estoy riendo, a sentarme con la formalidad de entrevistar al profesor Juan Bosch, por ejemplo, a prepararme para yo poder entrevistar y que no se me viera que yo estuviese improvisando, sino que tenía conocimiento de lo que yo estaba preguntando. Es decir, había que leer mucho, había que prepararse. Ahí iba a llegar su hábito de lectura. ¿Usted lo hizo, lo formó, cómo lo mantiene? No, no, eso... Y el hábito de escribir. Eso es una disciplina. Eso es una disciplina. Yo todas las noches yo tengo que leer y escribir, como si fuese a una escuelita. Siempre estoy leyendo un libro y tengo que escribir, aunque sean, tres o cuatro páginas todos los días. Por ejemplo, desde que yo salí de la alcaldía, que me consumía todo el tiempo y todas las energías que ustedes se puedan imaginar, desde que yo dejé el servicio público en este tramo, he escrito siete guiones de cine y dos obras de teatro. Son muchas páginas. Si calculamos que cada guión de cine tiene unas noventa, cien páginas, y una obra de teatro debe tener cerca de setenta páginas. Y otras cosas que he escrito, que ya son cosas muy, muy, muy mías, como parte de las memorias que pienso en un futuro reproducir. Y esa disciplina, o sea, yo siempre estoy escribiendo un texto, siempre, siempre, siempre. En este momento yo estoy escribiendo un guión para cine, en este momento. Pero estamos terminando la afirmación de una. Ya Archie López tiene un guión nuestro y ya se está preparando para, a inicio de año, la compañía de Paloma y Rocío producir otra película. Es decir, que no se le tiene nunca la producción. Entonces, y eso me da mucha satisfacción, porque además, los guiones procuro retratar cosas, cosas que la gente la pueda disfrutar, pero que también se puede identificar con ellas. O sea, no solamente es escribir por escribir. Es, por ejemplo, yo tengo un guión que para mí es muy significativo, que se llama Delivery. ¿Por qué Delivery? El Delivery es una nueva realidad en las sociedades, pero es un personaje con grandes contradicciones, porque es un personaje necesario, pero la gente desconfía de él. Y a veces molestoso. Entonces, usted como que desconfía. Fíjense que ya está, que no lo quieren dejar pasar de un lobby. Y hay muchos muchachos que son buenos, entonces pagan justo por pecadores. Entonces, como ese contraste de esos personajes, a mí me encanta trabajar. Porque además, es como presentarle a la sociedad lo que la sociedad está viviendo. Por eso, y no voy a entrar en este tema, pero procuro abordar siempre temas que dejen algo a la reflexión en la sociedad. ¿Eso es parte de su responsabilidad social? Evidentemente que sí. ¿Cuándo usted comenzó a preocuparse por dejar o por cumplir una cuota de responsabilidad social? Estando en la televisión. ¿Cómo comenzó? Y se lo voy a contar. La empresa nuestra producía como seis o siete programas de televisión. Era la empresa que más programas producía. Nosotros éramos un canal sin tener señal. Y yo tenía una amiga, o tengo una amiga que la aprecio mucho, que era gerente de una firma internacional. Entonces, ella me llama un día y me dice, Roberto, ¿cómo está todo? Me llama para saludarme. Dime, ¿cómo están los programas? Dijo yo, no, no. Maravillosamente bien. Yo se lo digo tan efusivo y tan motivado porque lo estoy viendo en función empresarial. Si los programas se están facturando bien, yo estoy bien. Me dice, ¿ya tiene algún estudio? Digo yo, ¿qué? ¿Algún estudio que te diga? Digo yo, ah, no, no, no. Yo lo mido en función de facturación. Me dice, no, hay algo más. No puedes estar ya en un medio sin saber lo que la gente piensa y quiere de ti. Entonces, vamos a hacer un estudio de tu empresa, de tu figura, de los programas y todo eso. Nosotros, efectivamente, hacemos un estudio. Se tomaron varias personas de la televisión. El caso de Freddy, en Padescanse, Corporán, Jackie y creo, si mal no recuerdo, que Socorro Castellanos. Y el nombre mío. Y yo en ese estudio salí con una altísima valoración. La gente entendía que yo hacía una televisión muy sana, que yo era una persona muy afable, muy respetuosa de la familia, pero con una debilidad. Que era una fortaleza de Freddy y una fortaleza de Corporán. Y es que ellos hacían obras de carácter social. Y yo me limitaba más al entretenimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, ese estudio me revela eso. Y ella me dice, mira, tienes que buscar un nicho donde tú lo trabajes, porque la gente quiere verte a ti en otra tesitura también. Es cuando yo comienzo entonces una campaña, ¿cómo ser un buen ciudadano? Yo estaba buscando un nicho que ni fuera el de Corporán ni fuera el de Freddy. Entonces, ¿cómo ser un buen ciudadano? Y yo, mira, y me interesa porque es una manera como de educar, de educar, decirle a la gente cómo manejarse un espacio público, cómo, cómo, dónde arrojar un desperdicio, que debe ser un zafacón. Y comenzamos a hacer campaña. Lo más lejos que yo me tenía es que eso me estaba creando un perfil a lo municipal. Y entonces, en el año 97, en el programa se hacían rifas que hacía el Partido de la Liberación Dominicana. Se lo hacía con Freddy, lo hacía conmigo, con nosotros. Y me llama que una comisión del PLD quiere verme. ¿Pero usted estaba inscrito ya en el PLD? No, no, en ningún partido. Yo era un hombre de la televisión. Y eso surge por ese estudio. Y entonces, le digo yo a Carlos, mi hermano, Carlos, recíbelo, porque yo tengo un compromiso estatal. Y me dice, Carlos, yo tengo otro. Recibe al PLD. Bueno, yo recibo una comisión de alto nivel. Alejandrina Germán, Radame Segura, y otra figura del PLD que no recuerdo su nombre. Y entonces, van a decirme que ellos me quieren invitar a un proceso interno. Y, ¿qué es un proceso interno? Ok, gracias por la invitación. ¿Qué es? Sí, claro. ¿Qué es un proceso interno? Entonces, me explicaron y yo, mira, interesante. Pero, yo me di cuenta que al fin y al cabo, el candidato era yo. El proceso interno era para... El proceso interno era... ¿Con quién voy a competir con usted? Sí, sí. Y entonces, bueno, fue una experiencia maravillosa. Eso fue en el año 97. Por cosas de la vida, me tocó estar frente a una figura que yo aprecié mucho. Y en el orden personal lo quise mucho. Que fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Muy amigo de mi padre. Entonces, me tocó, frente al doctor Peña Gómez, que ya su enfermedad había avanzado mucho. Y él, en aras de la unidad de su partido, que se le había producido una situación con los precandidatos a síndico, él se vio precisado a avanzarse en él. Y la verdad es que yo había avanzado mucho como candidato. Entonces, se produce, diez días antes de las elecciones, se produce la muerte del doctor Peña Gómez. Y ahí la población da una especie de voto póstumo a la memoria del doctor Peña Gómez. Entonces, yo no gano las elecciones. Fíjense que eso fue a última hora que surgió todo. Él tomó a Johnny Ventura como su candidato a vicesíndico. Y Johnny gana entonces las elecciones. ¿Cómo usted, a modo personal, manejó una derrota? Ah, no, 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 no. Sin problema. Eso fue domingo. El lunes yo estaba en mi programa, en mi oficina. Y la gente se sorprendió. Y digo, ¿y qué fue? Pero eso pasó. Eso pasó ya. Ah, no, no, no. Para nada. Porque además, yo estaba muy sentido por la muerte del doctor Peña Gómez. Y yo entendía que lo que este pueblo había hecho era algo extraordinario. Un homenaje a esa figura. Esa figura tan grande, tan influyente en la vida de los dominicanos. Entonces, tranquilo. A trabajar y el domingo a hacer mi programa. Hasta que, en el 2001, me visita Danilo. A mi oficina y me llevo una encuesta que me envió Jacinto Peinado, que en paz descanse. El ferecido Jacinto Peinado la había mandado a hacer para ver si podía ir a la alcaldía. Pero los números míos eran abrumadores. Me dice Danilo, tú eres el próximo síndico de la capital. Y el 2001, tres años antes de la próxima elección. Y digo yo, ay Dios mío, meterme otra vez en este lío. Y le dije, bueno, vámonos con Dios. Si yo soy el que le va a dar el triunfo al partido, ni modo. Ya yo había hecho campaña por el PLD. Entonces, fíjense bien en estos dos datos. Primero recibo una visita y me invitan a participar. Luego me invitan para que ya yo sea candidato. Bueno, yo ganamos las elecciones. Recuerden que el presidente Mejía barrió a nivel nacional. Solamente se perdió la capital. Que José Tomás ganó la senaduría y yo gané la alcaldía, la sindicatura. Dos años de gestión. Yo le digo al partido, miren, si ustedes van a buscar un candidato, búsquenlo con tiempo para prepararlo. Dos años de gestión fueron en 2002. Sí, del 2002 al 2006. 98, 2002, exactamente. Entonces, yo le digo, búsquense una persona para irlo preparando, para lanzarlo de candidato. En este momento usted deja toda la televisión, todo. No, yo lo dejo todo porque yo entendía que asumir el compromiso de conducir y gerenciar el territorio, la gente debía tomarme en serio. ¿Fue una buena decisión dejarlo todo? Sí, porque eso fue un acto de responsabilidad mía. Sí, yo entendía que para hacerle frente a los desafíos de la ciudad yo tenía que concentrarme. O sea, yo no podía estar en una televisión y gerenciando un territorio. O sea, no. La política para mí es un tema muy serio y la responsabilidad que te confiere una población es muy seria. Entonces, le dije al partido que se buscara una persona para irlo preparando. Me dicen, es que tus números son demasiado sólidos. Es que contigo ganamos, garantizamos la plaza de nuevo. Y yo, guau. Bueno, ni modo. Cuatro años más. Ocho. Recuerdo que en la inauguración de un gran centro comercial, ya eso fue para el 10. Estamos en la inauguración de ese centro comercial. Está el presidente Leónel Fernández, que era presidente a la sazón. Estamos compartiendo. Y cuando lo vamos a despedir al carro, le digo, presidente, yo sé que usted va de viaje, pero a su regreso yo quiero hablar con usted. Me dice, en lo que yo voy a ese viaje y regreso, vaya preparándose para el tercer periodo. Digo yo, no. Entonces, era un periodo de seis años. De excepción. Es decir, Angélica me dijo, ¿cómo va a ser? ¿14 años? No, pero tú te mueres y yo me muero. Digo yo, bueno, qué barbaridad. Pero ni modo. Si el partido entiende que yo tengo los números para ganar. Vamos arriba. Ya llega un momento en que hay desafíos, se contraen desafíos con el territorio. Pero, si el partido me decía, vamos a darle la oportunidad a otro, yo con mucho gusto también. No es la verdad que, primero, no ando con una aspiración debajo del brazo. Eso siempre ha sido así. Y lo supo el partido. Y bueno, se ganan las elecciones. Luego, en el 16, ahí las cosas comienzan a complicarse porque ya las agendas del partido comienzan a interactuar y a manejarse otros intereses. Yo sentía que se comenzaba a perder como ese sentido de cuerpo. Y cada quien a... Y eso a mí ya no me estaba gustando. Y en el 16, los números míos estaban muy altos. No había razón alguna para que se perdieran las elecciones. No había razón alguna. Y se perdieron. Se perdieron. Que se ganara la presidencia, que se ganara la senaduría y la alcaldía no. Ahí pasó algo. Pero bueno, el partido no reflexionó siquiera. Ellos no entendieron nunca que esa acción de muchos de ellos le estaba abriendo una brecha a la oposición. Miren el resultado ahora. Eso es lo que sucede. El poder cuando usted lo tiene, usted no lo cede. Porque el poder lo confiere el pueblo. Y si el pueblo a usted le confiere el poder para que usted ejecute algo, o sea, usted no puede transferírselo a otro. Eso hicieron muchos. Entonces, nada, eso fue lo que pasó. ¿Qué usted, qué ha aprendido de la política y qué ha perdido? Porque, por ejemplo, cuando usted mencionó a doña Angélica que le dijo seis años más, ¿se sacrificó el tema familiar? Siempre se sacrifican. Siempre hay un costo familiar. Aunque mi familia ha sido extremadamente solidaria, extremadamente en todo momento y en todas las circunstancias y en todos los desafíos que yo he asumido, mi familia ha estado ahí. Pero, obviamente, el hecho de usted tener que dedicar tanto tiempo a un territorio y más aún cuando uno asume, como en el caso mío, que tuve que asumir un rol internacional porque fui muy activo en la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica al extremo de que fui dos veces presidente de Centroamérica, el Caribe y México, y una vez fui presidente de la UCI a nivel de todo Iberoamérica. Entonces, cuando usted asume esos desafíos y a su agenda se le complica no solamente en el manejo del territorio que usted tiene, sino a nivel internacional, donde usted tiene que ir constantemente a seminario, a congreso, a charla, a conferencia, a mil cosas. Entonces, eso tiene una complejidad porque hay un sacrificio de la familia, obviamente. Pero no deja de ser enriquecedor. Usted construye unas relaciones formidables, las tengo, las mantengo, entonces, esa es una parte bonita de todo esto. ¿Y aprendizaje? ¿Qué ha aprendido de la política? Mire, yo he aprendido de la política que lamentablemente muchas veces los partidos no le dan al pueblo lo que el pueblo quiere y necesita. Entonces, ahí los pueblos tienen que madurar, que madurar y ser cada vez más exigentes con los políticos, con los partidos políticos y mirar más hacia los talentos, hacia las capacidades que aquellos que llegan a posiciones por el simple hecho de tener recursos. Entonces, yo pienso que hay que apostar más al talento, a la capacidad innovadora que pueda tener cada quien. Yo pienso que eso nos dará a nosotros un salto mucho más importante del que hemos dado. Hemos crecido como país, sin duda. Tenemos nuestras dificultades, como lo tienen todos, pero al final yo pienso que todavía podemos nosotros mejorar como país, mejorar nuestro comportamiento público a la hora de asumir un cargo, asumirlo con más responsabilidad, con más rigor, con más niveles de transparencia y esa es una exigencia que cada vez el pueblo debe hacerle más a los funcionarios. Usted menciona que el cambio que han tenido los partidos y en mi caso usted no solo me aupó, sino que me inscribió como candidato. ¿Por qué motivar a los jóvenes a entrar a la política cuando esta política, como usted bien menciona, está cambiando? Los partidos. Bueno, es que hay una realidad. Criticamos lo que hay. Entonces, los buenos que podamos tener y podamos traer, hay que traerlos porque el país debe continuar. No podemos dejarle el país a cualquiera que quiera dirigirlo, no. Tenemos que extraer de la población los mejores talentos y que puedan venir a la política porque al final la política es la gran actividad del hombre. A partir de la política es que se deriva todo y hay que estar con test en eso. Ustedes del Congreso son los que establecen las leyes por las cuales nosotros nos vamos a regir. Es desde el poder político que se toman las grandes decisiones que nos afectan o nos benefician. Entonces, el país debe apostar a sus talentos. Entonces, por eso es el llamado a que la gente joven, vigorosa, preparada, con capacidad y con deseo de servir, llegue a la política. Es decir, a veces se critica yo no entro en política, pero tú eres un talento, ¿por qué no vas a entrar? El servicio público cuando se hace con decencia es hermoso, es mucho lo que se aprende, es mucho lo que se puede servir, se puede hacer por la gente. Entonces, a mí me parece que eso es maravilloso. Respeto a todo aquel que diga no, yo no entro en política, porque me decía una vez el presidente Fernández que, don Roberto, la política es muy complicada, porque usted ve un afiche de un artista y usted dice wow, tiene un espectáculo, qué bien, se va a presentar en tal sitio y usted lo ve con simpatía, ve un afiche de un político y una vez usted comienza a dudar y este, ¿qué quiere? ¿Qué está buscando? Entonces, hay que vencer todo eso, hay que generar confianza en la gente, que la gente confíe en que cuando usted le hace una propuesta se le hace con seriedad, y a la hora de usted llegar cumpla con lo que usted prometió, cumpla con eso, porque por eso lo votaron a usted, por eso la gente se levantó a ofrecer su voto, entonces, cumpla con eso, porque ese es el mandato, es por eso que usted está en esa posición, hay mucha gente que no entiende eso, que cree que cuando llegó ya se olvidó de lo que prometió, se olvidó de lo que, y ahora está en mi agenda y este soy yo y el jefe soy yo, no, no es así, usted tiene que cumplir. Ese incumplimiento ha hecho una gran abstención en la juventud y en el público general, ¿por qué el joven, ¿por qué hay que ir a votar? ¿Qué usted me le puede decir a los jóvenes que en dos años, ¿verdad? Un año y medio le va a tocar votar, ¿por qué hay que levantarse e ir a votar? Bueno, es un ejercicio cívico, ahora, lo importante es que cuando usted lo vaya a hacer lo haga con todo género de conciencia, que no sea porque usted vio un anuncio y vio que el anuncio es bonito y ve, no, 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 es lo que hay detrás, o sea, el candidato debe generarle confianza y no dejarse llevar ni siquiera por una ola, ah, porque hay que quitar a este y hay que poner a aquel, o hay que hacer esto, hay que hacer, no, 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 es generar conciencia de por qué voy a entregar ese voto, porque ese voto que usted da no es un voto, es una expresión de su conciencia, por eso yo condeno todo aquello que vende en su conciencia, que vende en su voto, o sea, no puede ser, o sea, no puede ser, no puede ser que mi conciencia valga 500 pesos o un picapollo, ¿por qué? porque al final yo cojo los 500 pesos pero las consecuencias las pago yo también si yo mal elijo porque entonces esos 500 pesos se me va a ir a mí en lágrimas, entonces yo pienso que hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho la familia, hay que trabajar mucho los valores, hay que trabajar mucho y cuando digo trabajar eso es porque para mí todo tiene una vinculación, si usted construye buenos y correctos ciudadanos, esos buenos y correctos ciudadanos van a saber mañana elegir, van a saber votar, van a saber a quién le entregan su confianza, entonces yo creo que esa formación, esos valores deben estar presentes y esa es la gran ausencia, por eso este deterioro tan vertiginoso que se advierte en nuestras sociedades, no sólo en la nuestra, en nuestras sociedades, y se hacen elecciones terribles, vemos las consecuencias de lo que está pasando a nivel internacional, que se escogen presidentes, se escogen primer ministro que tienen que renunciar a los tres días o comienzan con una valoración de un 78 y al cabo de tres meses andan por el 20 y pico, ¿por qué? porque esto no es, oígame, los destinos de un país no son juegos de muchachos, es que ahí está empeñado el futuro de sus hijos, el futuro de sus nietos, el futuro de generaciones, entonces hay que hacer una clara conciencia de esa realidad. los expertos hablan de los outsiders, usted fue un outsider, alguien de televisión que entró a política, yo también, ¿qué usted tiene para defender al outsider? ¿qué tiene de bueno venir no de la política y qué tiene de malo? Mire, usted era un outsider, no se tocaba el tema todavía, ese término no existía, pero, yo fui un hombre que si bien es cierto hacía televisión, nunca dejé de ser una persona preocupada por los temas sociales, es decir, yo trabajaba mucho los temas sociales, yo estando en la televisión, yo estaba muy vinculado a las comunidades, yo no dejé de estar con las comunidades, entonces, eso me hace tener un conocimiento de causa, que aunque no milite en un partido, tenga una clara conciencia de la realidad, de la problemática de mi territorio, entonces, cuando llego tengo conocimiento de causa, entonces, bueno, usted se aprende una serie de procedimientos, usted se aprende el manejo dentro del marco de la política, pero usted tiene que tener esa sensibilidad, si usted no tiene esa sensibilidad, si usted no se identifica con esos temas que padecen y sienten las comunidades, entonces, mañana usted no va a poder servirle a ellos, porque, simplemente, usted va a ir a disfrutar del glamour de un cargo, entonces, así no es el asunto, el asunto es usted identificarse y dar respuesta, por ejemplo, yo le voy a citar un caso, estando yo en la televisión, en los alcarrizos, matan a un amigo mío, líder comunitario, muchachos, trabajadores, y lo matan, y me van y me dan la noticia, y que hay que hacer una colecta para comprar un ataúd, cuando yo llego a la casa, a las 6 de la tarde, me doy un baño, me cambio y cojo para los alcarrizos, cuando yo llego allí y me encuentro que a Mardoqueo lo están velando con una lona azul amarrada de unos matas de coco y la caja ahí, y a mí eso me produjo un choque terrible, que así se despidiera a un ser humano que había hecho tanto por su comunidad, entonces, cuando surge esta posibilidad de yo ser alcalde de la ciudad, yo dije, eso yo lo voy a terminar en el Distrito Nacional, y le construí 5 funerarias municipales al Distrito Nacional a 92 kilómetros cuadrados, con 14 capillas de velatorio entre las 5, es decir, que 14 familias de manera simultánea podía despedir con dignidad a sus seres queridos, entonces, como yo conocí esa realidad, yo le di respuesta a esa realidad, ¿cuál era la fama que tenían los bomberos? Que llegaban tarde y llegaban sin agua, esa era la fama que tenían, cuando yo recibo el territorio lo recibo con 3 estaciones, 4 estaciones de cuerpos de bomberos, lo entrego con 15 estaciones de cuerpos de bomberos, con una capacidad enorme en materia de respuesta rápida, los estándares internacionales establecen que usted debe cubrir 10.5 kilómetros cuadrados por estación de bomberos, nosotros estamos en 6.5, 6.6, es decir, son problemas que usted va identificando, los conoce, porque una estación de bomberos no es solamente apagar fuego, todo lo que ocurre en el barrio va a dar a los bomberos y la gente no lo sabe, que se cayó un señor y se rompió un pie al primer sitio que acude a la estación de bomberos, que una casa, un cilindro de gas a los bomberos, no hay incendio, pero hay un escape, a llamar a los bomberos, es decir, la gama de servicios que se ofrecen a través de una estación de cuerpos de bomberos es mucha, entonces yo tenía que dotar al Distrito Nacional de una capacidad, entonces, bueno, eso es un legado que yo dejo ahí, ¿no?, y todas equipadas, entonces, eso ocurre cuando usted conoce la realidad de su territorio, cuando usted conoce a miles de familias que viven confinadas al interior de los barrios que no tienen donde ir, entonces usted tiene que construirle una agenda a la ciudad, de ahí surge el Parque de las Luces, de ahí surge Semana Santa en Guivia, de ahí surge Rescatar el Carnaval del Distrito Nacional, de ahí surge el anfiteatro y no nos dio tiempo a hacer el otro anfiteatro que iba para la cabeza del puente de la 17, como una manera de que si se traía a José Luis Perales aquí, al anfiteatro Núrin San Yey, también se hiciese un compromiso para que José Luis Perales fuera, también popular a esos barrios. Pensando en esa clase. Pensando en esa clase, entonces, cuando usted tiene esa mirada de su ciudad, cuando usted conoce la ciudad en su despertar, cuando usted conoce la ciudad al mediodía, cuando usted la conoce en horas de la noche, se va a dar cuenta que la ciudad tiene un comportamiento que no es lineal. Nosotros teníamos un programa con seis guaguitas cerradas y esas guaguitas todos los días se iban a los puntos estratégicos de la ciudad donde se reunía mucha gente en el metro a tomar vehículos y ¿qué hacían esas guaguitas? Tenían unas muchachas que iban, estaban llenas de cilindros de café, de té y le brindaban un vasito de té o de café, lo que la gente quisiera, porque ese era el despertar de la ciudad y yo quería que la ciudad le diera los buenos días a la gente. Pero eso sucede cuando usted conoce la ciudad a esa hora, cuando usted se ha tenido que levantar temprano y convivir y ver cómo la ciudad se va despertando. Es decir, eso genera un enamoramiento, por eso hay que conocerlo para entenderlo, por eso mucha gente no entendió el Parque de las Luces, Guibia, bueno, es que esa gente que vive hacinado ahí en la Ciénaga no tiene posibilidades, no tiene posibilidades de irse a un resort en Semana Santa. Entonces, mi deber, mi responsabilidad, yo generarle un espacio a ellos donde ellos puedan ir con sus familias. Pero además, cuando usted recibe 400 mil personas ahí que no tienen que desplazarse al interior, ¿cuántos accidentes usted esté evitando? ¿Cuántos muertos posiblemente usted le esté evitando a la ciudad? ¿Cuánta gente en camioneta trajo? ¿Cuántos heridos? Entonces, eso hay que entenderlo en un territorio para uno poder gerenciar. ¿Cómo se decide, y en mi caso usted también, yo creo que fue, ahí se responde que en qué un te influyó, en la decisión de aspirar o no? Recuerde que yo llegué allá con un deseo de aspirar a una posición, con una encuesta en la mano, y entre usted, Andresito, Roberto Ángel, su hijo, decidimos otra cosa. ¿Cómo se decide a qué aspirar? ¿Y cuándo no aspirar? Mire, la circunstancia, la circunstancia, el momento le va diciendo a usted, por ejemplo, alguien le puede decir, mira, tú puedes ser un buen regidor, pero el potencial suyo es para usted ganar una diputación. Entonces, bueno, no es que una cosa tenga menos mérito que otra, en modo alguno, porque desde la sala capitulada usted legisla para la ciudad, para el territorio. Ahora, usted que es una persona conocida a nivel nacional, puede, es una figura con una trayectoria limpia, entonces usted puede legislar para el país, por eso el consejo es, no, acepte, lásese por una diputación que usted la puede ganar. Entonces, por eso se toman esas decisiones, es como si mañana el perfil que usted construye por sus tantas visitas, los barrios, por su identificación con los barrios, por el conocimiento que tiene de la problemática de cada sector, usted decide ir a la alcaldía, por ejemplo, bueno, es una posición que yo estoy completamente seguro que usted se va a entregar en cuerpo y alma y va a hacer un trabajo por su comunidad. Entonces, yo pienso que el momento va determinando las necesidades que tiene y a quién necesita para que le resuelva eso. ¿Cuándo no aspirar? Mire, a mí no me gusta andar con una aspiración debajo del brazo, porque yo creo que al final, al final son las circunstancias las que determinan, las necesidades son las que van determinando. Si usted ve que usted está, usted vive en un territorio y ese territorio no está siendo bien gerenciado, no están funcionando bien las cosas y la gente comienza a mirar hacia usted y a, óyeme, ¿por qué tú no, tu capacidad de trabajo, tu capacidad de innovar, tu capacidad y la gente comienza, bueno, la gente comienza a colocar la mirada encima del boli. Entonces, ya Bolívar tiene que tomar una decisión en ese caso. si va a aspirar a algo, por lo que sea, ya tiene que considerar que hay un feedback, hay un sentimiento que se viene generando desde afuera hacia adentro para tomar en cuenta. No solamente el partido, porque el partido le puede decir a este, sí, 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 no, 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 tú eres de nosotros, no, 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 no es que tú eres el de nosotros, es que vamos a ver cómo yo voy a ser el de ustedes. Entonces, yo creo que eso hay que, hay que ponderarlo bien, hay que verlo bien, pero cada momento va diciendo lo que necesita. Como padre, todos, yo sueño que mis hijos, ¿verdad?, vayan por buen camino. Vamos a hablar de Roberto Padre, tiene unos hijos hermosos, bien guiados, vamos a hablar de Roberto Papá. Sí, sí, de usted, de usted, o sea, de usted como padre, como usted como padre. Yo no soy tan bueno, porque yo soy como demasiado apoyador, yo soy demasiado apoyador. Entonces, lógicamente, algo bueno tengo, y es que yo a mis hijos les digo las cosas como las siento, y ellos me respetan, me respetan. es decir, yo no tengo, digamos, que rebuscar mucho las cosas para yo decírselas, y tenemos una comunicación muy hermosa. Dentro del marco del respeto, yo respeto mucho a mis hijos, yo los respeto, respeto sus opiniones. ¿Tú ha dejado que se equivoquen? ¿Usted ha dejado que sus hijos tomen decisiones que usted ve que no están muy bien? No es que yo he dejado, es que el ser humano, eso es del ser humano. Por ejemplo, un hijo mío toma una decisión, me quiero casar con fulanita de tal, mira, yo no soy quien para decirte no. Ahora, se supone que con la crianza que tú tienes, que con la forma de tú imaginarte tu presente y tu futuro, que de alguna forma te la hemos enseñado, tú no estás viendo lo que estás escogiendo y lo escoge, las consecuencias ya tú las vas a saber. El tiempo, ahora, lo que yo no me gusta decirle a un hijo, te lo dije, te lo dije, no, 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 lo ayudo a superar el momento que esté viviendo con un consejo oportuno, pero nunca, nunca te lo dije, porque al final es su decisión y yo respeto las decisiones ajenas. Robertico es escogidista y yo soy aguilucho, y es mi hijo y a Carlos le gusta el Chelsea, a mí no me gusta el Chelsea, a mí me gusta otro equipo de fútbol, por decir algo, en mi casa existe esa diversidad de gustos y de opiniones y eso se respeta en mi familia, eso se respeta. entonces yo pienso que mis hijos están bien formados, están bien orientados, están orientados hacia construir, nunca destruir, yo creo que ese es el principal legado que yo le puedo dejar a mis hijos, que yo nunca he hecho nada para hacerle daño a nadie. Miren, nosotros recuperamos yo no sé cuántos kilómetros de espacio público en la ciudad de Santo Domingo y nadie puede decir Roberto vino aquí y nos agredió, es más, en el momento en que se estaban se estaban haciendo esas intervenciones yo estaba ahí con ellos, entonces, esa forma mía de actuar, esa es la forma de actuar en el hogar, yo no soy avasallante con mis hijos y soy receptivo y me encanta equivocarme y que ellos me corrijan, me encanta y a veces yo le digo un disparate para ver en qué onda andan y ellos me dicen no, eso no es así y yo feliz de que me contradigan porque también lo hacen con mucho respeto, o sea, no lo hacen, bueno, en mi familia los únicos que no me respetan son mis nietas, pero después mis hijos, esos son, dice mi mamá que los abuelos no están para ser respetados tampoco, no, ni para corregir, yo soy buen abuelo, usted es buen abuelo, apoyador hasta lo último, me dice, yo no voy a corregir a esos niños que se acuesten cuando quieran, claro, claro, porque para eso están su papá y su mamá, que corrijan ellos, yo apoyo, yo apoyo, abuelo, préstame tu celular, sí, Robertico, no, celular no, ¿cómo se siente con que Roberto Ángel siguió sus pasos en televisión, siguió su paso en teatro y ahora en política, ¿cómo se siente esa parte? ¿me vive imitando? No, lo que pasa es que Roberto, la gente no lo conoce, la gente no sabe, primero, el ser humano que es y lo preparado que es, Roberto Ángel es una persona muy preparada, la gente suele ver a uno en la televisión y piensa que eso es, y no, detrás de esa televisión hay un ser humano que se ha preocupado por prepararse, que tiene sus sensibilidades y Roberto Ángel yo pienso que le aguarda un futuro muy promisorio dentro de la política, es una persona que está muy bien ubicada en el sentido de que Roberto Ángel no anda, yo a veces me río porque dice ¿qué le aspira senador? ¿qué le aspira alcalde? Robertico no aspira a nada, Robertico no tiene aspiración de nada, Robertico su aspiración es ayudar a que tengamos un mejor país y punto, y yo lo puedo decir, lo puedo decir públicamente porque conozco a mi hijo y hablo a diario con él y cuando han surgido cosas yo le he preguntado ¿tú quieres ser alcalde? Yo alcalde, no gracias, no me interesa, ¿tú quieres ser alcalde? No me interesa, papi, me interesa conocer mi país, me interesa llevar un mensaje a mi país, me interesa participar en la política, pero, pero, que sean las circunstancias las que determinen mañana, yo no, yo no, yo no tengo premura, yo no ando con prisa en esto, porque además yo no vivo de eso, si Robertico lo tiene claro, y mañana puede servir desde una posición pública, podría ser, como no podría ser, tampoco, hubo gente que entendió que el hecho de yo apoyar al presidente Abinader en una coyuntura, porque entendía que se debía producir un proceso de alternabilidad en el poder, era porque yo había negociado un puesto, han pasado dos años, y a dónde estoy yo, yo estoy en un puesto, no, mi actividad es privada, entonces, ahora, que mañana pueda ir, yo no lo descarto, usted regresó a su actividad privada, donde le genera estabilidad económica, más cerca de su familia, usted volvería a aspirar a un cargo público, o aceptaría un cargo público, mire, es que depende ya, usted volvió a ser cuarto, mire, depende, depende, doña Angel que dice, por fin, de nuevo, mire, depende, depende, como le digo, yo no, yo no me levanto todos, yo me levanto con mis sueños, de verdad, y defiendo mis sueños, pero, pero nunca, me levanto con una obstinación, de que tiene que ser eso, y voy a, a llevarme el mundo por delante, si no es eso, no, tampoco es así, y procuro que mis sueños, siempre sean sueños realizables, o sea, no sueño que, que mañana voy a dar un salto, y voy a caer encima de una estrella, no, porque no se puede, y como no se puede, no sueño con eso, o sea, yo soy un hombre realista, que mañana pueda, ir a una función pública, todo va a depender, ya que función pública es, porque ya yo no estoy, para esas cosas, si yo quiero vivir una vida, siempre tendré el espíritu de servir, siempre, y lo hago, fíjense ahora, ahora, estoy, en el cine, verdad, pero es haciendo algo, y yo siento que estoy haciendo algo, para la sociedad, tocando un tema, altamente sensitivo, ¿qué tema? es el tema del feminicidio, que tanto, perturba a la sociedad, que deja una secuela terrible, en la sociedad, y, no solamente en la nuestra, si, esto se está viendo a escala mundial, y es un tema, que yo entiendo, que debo abordar, como una manera, de ver el cine, desde la perspectiva social, también, es una manera, de yo contribuir, con mi país, es una manera, de yo hacer cosas, que la gente, la pueda recibir, y la pueda reflexionar, también, es decir, que no importa, en el ámbito, donde usted se encuentre, lo importante, es que esa sensibilidad, y esa vibra, esas fibras, que usted tiene, siempre la ponga a disposición de, si mañana, tocase servir, de una posición, usted puede estar seguro, que lo voy a hacer con pasión, también, lo voy a hacer con amor, eso no tiene que ser hoy, ni mañana, yo no ando con esa prisa, si yo no tengo prisa, por eso, ese no es mi tema, mi tema es, levantarme, con una agenda, levantarme, con un propósito, darle contenido, a mi vida, ¿cómo se duerme tranquilo? usted tiene su conciencia tranquila, y saber que usted no ha hecho lo mal hecho, que a usted nadie puede señalarlo, y quien lo señale, lo señala, bueno, porque a usted no le puede gustar, a todo el mundo, ¿cierto? Si usted encontrará gente, que por el simple hecho, de que usted, esté conduciendo un programa, ya se sienten mal, ese es su problema, ese es su problema, usted respeta la opinión ajena, pero al final, usted tiene que transitar, y darse las cosas, que le hagan feliz, si yo creo, en levantarme cada día, con mi propio contenido, y hacer de ese contenido, la gran razón, y la gran motivación, de mi vida, o sea, lo que yo no hago, es levantarme, a ver, wow, y por donde va a salir el sol, si va a salir, y por donde, yo me levanto con propósitos, con tareas, y eso es lo que a mí me da, la gran motivación, para yo, estar vivo, y para yo querer hacer cosas, dentro de la actividad privada, usted ha pensado regresar a la televisión, y no, ¿por qué no? No, 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 a la televisión no, mire, porque, la televisión es muy demandante, es muy demandante, pero en la alcaldía también, usted duró 16, Sí, pero la televisión, mire, ahora de repente, cuando yo hacía, cuando yo hacía televisión, usted tenía, como una, una agenda, de, una cartelera de artistas, mucho más amplio, que ahora, usted tenía muchas orquestas, muchos solistas, habían bebés, muchas cosas, pues yo siento que, que cada día, como que han ido desapareciendo, ha surgido un género, que le gusta mucho a la juventud, evidentemente que sí, hay sus figuras, pero, cada vez son más programas de televisión, cada vez, ahora las redes sociales, que también demandan, de contenido, demandan de, de, de creatividad, entonces, yo prefiero hacer cosas más, que no me generen tanta tensión, que yo pueda, seguir, mostrando, mi lado sensible, abordando temas, realmente, que me, me interesen, y le puedan interesar a la gente, pero la televisión es sumamente demandante, con esto no estoy diciendo no, porque uno no sabe, al final, en qué va a concluir, si he tenido, la, la propuesta, de, de algunos canales, que, desearían que yo, por lo menos, una vez por semana, le hiciese un programa, y esas cosas, todavía no se han decidido, porque estoy, como inmerso, en otras cosas, las redes sociales, cómo ha sido su incursión, usted tiene su tiktok, don Roberto, no, no, yo, yo no he llegado ahí todavía, no, porque es que me complican mucho, me complican mucho, yo las, yo las redes las veo, pongo algunas cosas, y les respondo a la gente, me entusiasmo, pero, pero yo las respeto mucho, porque, como hay mucha gente, bien intencionada también, hay mucha gente, que la, que le da un mal uso, y las redes sociales, es un instrumento, demasiado poderoso, demasiado poderoso, y la gente, no termina por entenderlo, hoy vivimos tiempos, muy complicados, muy difíciles, donde usted construye, una imagen en base a sacrificio, y en cuestión de, de una hora se la destruyen, sin usted darse cuenta, entonces, eso es, eso es muy complejo, eso es muy peligroso, cada persona anda con un, es un periodista, anda con una cámara, en las manos, entonces, cada vez hay que cuidarse más, y yo respeto mucho eso, la disfruto, porque se disfrutan muchas cosas, pero, pero respeto eso, yo quiero, antes de terminar, usted influyó en mí, por historias de otros, cuando yo entré a Perdón, a la hora, los muchachos siempre hablaban, de lo buen jefe que usted fue, y yo decía, yo quiero ser como Don Roberto, y recuerdo que, Manolo e Irving, hacían un cuento, que usted se lo llevó a Miami, ¿te recuerda eso? Cuénteme esa historia. mire, yo le voy a contar otra, que es interesante, estando yo, en la televisión, yo no estaba en política, ni soñaba con política, el padre Rogelio Cruz, hacía un campamento de verano, ahí en Cristo Rey, en la parte juvenil de Cristo Rey, y él me invitaba siempre, yo cooperaba con lo que podía, y una vez le digo yo al padre, padre, ¿por qué los ocho niños, que más aprovechen el campamento, no los llevamos a Disney? Y dice, ¿a Disney? Y yo, sí, a Disney, el programa lo cubre, y nos llevamos, esos niños a Disney, cuatro hembritas, y cuatro varoncitos, yo recuerdo que nos llevamos, la periodista Carmen Luz Beato, yo me llevé a Patria, la muchacha de casa, porque como llevan cuatro hembritas, tenían que encomendárselas a ellas, y entonces fue Carlos mi hijo, porque yo necesitaba que los padres tuvieran la garantía plena, de que no solamente iba el padre, también iban personas que iban a cuidar a los niños, y nos llevamos, esos niños a Disney, aquello fue una experiencia maravillosa, maravillosa, y siempre me ha gustado, como compartir, ese tipo de experiencia, y con Irving, Manolo, tengo que confesarle, que yo le copié eso a usted, no a Disney, pero hay una escuela de baile, que se llama Núcleo Extremo, ellos hace cuatro años atrás, se acercaron a mí, con el sueño de ir a Arizona, a la mundial de hip hop, y yo fui el lobista, fui donde los patrocinadores, y conseguimos que 60 niños, entre una telefónica, niños que nunca habían viajado, la doctora Judith Félix, un abrazo para ella, gestionó el visado, y eso fue por ese viaje a Disney suyo, o sea que usted ha influido en más de lo que cree, y entonces me iba con Manolo, Manolo Irving, Tony, y entonces yo tenía una casa en Miami, cuando estaba en la televisión, estando en la televisión, y entonces me lo llevé allá, y todos estaban en la casa, imagínense el desorden de esos muchachos, Irving, Manolo junto, en esa casa, cuando yo veía aquello, aquellos regueros, ay que Angélica no venga aquí, Dios mío, su casa tan cuidadita y tan bonita, y ellos pasaron unos días tremendos, recuerdo yo que Tony Sam fue, y entonces iba a un carro fúnebre, pasando, y le comenzó a decir, Tony, escóndete, te buscan, te buscan, son tremendos, son tremendos, muchas gracias, me gustaría que usted cierre con un mensaje, un consejo, a la sociedad dominicana, mire, tenemos una sociedad hoy, con muchas complejidades, muchas complejidades, donde, hay un recrudecimiento, de la delincuencia, en el país, que se expresa, en muchos países, nosotros no somos exclusivos, pero yo pienso, que muy fundamentalmente, hay que trabajar el hogar, trabajar el hogar, y trabajar el aula, yo creo que en la medida, en que nosotros, reforzamos los valores, en el hogar, y reforzamos esos valores, en el aula, yo creo que nosotros, vamos a lograr, una mejor juventud, y por vía de consecuencia, una mejor sociedad, a la juventud, hay que orientarla, o sea, nosotros no podemos dejar, que nuestros jóvenes, se nos sigan contaminando, hay muchos jóvenes, valiosísimos, al interior, de nuestros barrios, valiosísimos, pero esos jóvenes, hoy en día, también se ven, tentados, muchos de ellos, tentados, y muchos de ellos, inseguros, porque, existe de todo, entonces, yo creo que nosotros, de esa juventud sana, que tenemos en el país, que son la gran mayoría, nosotros debemos, prestarle, todo género de atención, todo género de facilidad, para que desarrollen, sus potencialidades, y esto es un llamado, que yo le hago al gobierno, del presidente Abinader, prestarle mucha atención, a nuestra juventud, tanto aquellos, que han tomado, un camino equivocado, como aquellos jóvenes, que están, precisando esperanza, hay que construirle, a ellos sueños, hay que ayudarlos, para nosotros, tener una sociedad, mucho más justa, mucho más equitativa, y mucho más solidaria. Muchas gracias, don Roberto, muchas gracias, a todo el que llegó, hasta el final, de la entrevista, ustedes vieron, que hoy sí, hablé de en qué ha influido, el entrevistado, porque esa es la queja, la queja, así, la queja fija, pero tú no dices, en qué te influyeron, bueno, pues hay muchas cosas, que don Roberto, y otros, han influido en mí, que tal vez no la digo, pero que la estoy haciendo, sobre todo, yo puedo decir algo, sí, por supuesto, sí, mire, no quiero que esto se me pase, agradecerle a doña Rosa, su madre, que me envió una taza, una taza, pues como ya ve que yo me vivo quejando, de las tazas de mi casa, me regaló una, una taza azul, hermosa, doña Rosa, muchas gracias, la taza, es un poquito ancha arriba, y se me enfría el café, muy rápido, pero como usted me va a regalar otra, porque los padres vendrán por ahí, se lo voy a agradecer, le tengo que buscar algún defecto, que ha hecho una empatía con Rocío, increíble, madre hija, bueno pues, Dios lo bendiga mucho, muchas gracias, suscríbanse, activen las notificaciones, y estos son mis influencers,